Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en la Plaza Libertad, Dimas, El Salvador, Mauricio Martínez. Aquí estamos con Idelina, la dominicana. ¿Qué tal, qué tal, chica? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Mauricio. Estamos bien por aquí. ¿Usted? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Yo también estoy bien, gracias a Dios. Y feliz de estar aquí. Eso, me llega, me llega. Sí. Ajá, ¿y qué tal, qué tal? ¿Cómo se ha sentido estos días? Bien, gracias a Dios. ¿Ha pasado momentos difíciles? No, tanto, no, no, no. No, gracias a Dios no he pasado hambre. Dios le ha bendecido. Sí, claro, y también los salvadoreños. Eso. Quiero dar un saludo a todos los salvadoreños y a los extranjeros que también. Un saludito para toda esta gente bella del Salvador, que Dios lo bendiga a todos. Y que le dé mucha vida y salud a todos. Gracias por tratarme bien. Y a los que le están viendo en el extranjero. Y a los que me están viendo también en el extranjero, que Dios lo bendiga. Y mucha salud para todos. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos alegra, que nos alegra que esté bastante bien. Bueno, ahorita usted, ¿cómo se ha sentido? No sé qué momento, ha pasado momentos difíciles hablando y acabar la realidad. Bueno, se ha pasado un momento difícil porque no tengo trabajo, pero tengo la esperanza en Dios que me mande un trabajo. Así es. Claro. Esa es la clave, ¿verdad? Un trabajito y vámonos para adelante, vamos. Claro que sí. Así es. Allá vamos. Así es, así es. ¿Qué tal la relación con Anita? Anita, muy buena chica, una chica especial. Hay que tratarla como ella es porque ella es muy especial, un chico grande. Hay que sobrellevarla. ¿Has hecho sus cafecitos ahí en casa de Anita, en cuarto de Anita? No, no ha hecho café, pero sí hice una buena sopa antes de anoche. Ah, sopita, 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 maruchan. Sopita, sopita. Qué bueno. Qué buena. Me llega, me llega, me llega. Sí, ella es muy, muy buena muchacha. Lo único que tiene es una que sobrellevarla porque como ella es especial. Así es. Hay que tratarla tal como es. Ya, ajá. Pero es muy buena. Así es, así es. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, Idelina, tengo el placer de entregarle, me dijeron que le comprara cositas, ¿verdad? Pero usted sabrá lo que usted necesita. Si usted puede pagar el cuarto, páguelo. Eso es lo que voy a hacer. Si usted quiere comprar comidita, cómprela. Eso es lo que voy a hacer. De parte de un lindo suscriptor al cual Dios me la va a bendecir el doble, el doble o el triple, un suscriptor anónimo. Quiero hacerle hacerle entrega de estos 20 dólares. Ay, pues muchas gracias. Que el Señor lo bendiga y lo siga bendiciendo a ese chico que me hizo esa donación. Esa señora, mujer. Ah, esa señora que me hizo esa bendición. Que Dios la siga bendiciendo y que me le dé larga vida y mucha salud, porque si tiene salud, viene de todo. Así es, así es. Y gracias a usted también por ayudarme. Usted ha sido muy buen apoyo para mí, aquí que no tengo a nadie. Gracias. Bueno, bueno. Si en caso ustedes tienen de algún trabajo, algún trabajito, no sé, para Idelina, ella está dispuesta a trabajar. Podría ser, ¿qué clase de trabajo usted desempeña, Idelina? Bueno, en lo que sea, yo no digo que yo no sé nada, porque el momento que dice. Si una cosa que yo no sepa, yo la aprendo en el mismo momento, en el momento que me den el trabajo. Uno no puede decir que yo no sé, porque nadie nació sabiendo. Yo hago el trabajo que sea, enciendo que sea, honradamente. Yo hago lo que sea. No importa cuál sea el trabajo. Espero que yo no tenga que bajar mi cabeza. Gracias. Ay, Idelina, estás llorando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero bueno, ¿cómo les podría decir? No sé cómo explicárselo, pero un trabajo duro no podría desempeñar, Idelina. Lo que sea. Lo que sea, ay, qué linda. Así es la vida. Mire, cuando uno bendice a otro, la persona es quebranta y Idelina. Mira, no creas, no estás desamparada. Vamos a tratar de seguir viendo cómo se te ayuda, Idelina. Yo sé, yo sé tu situación. Yo sé lo que es ser un emigrante. Lo que es estar en un lugar que no se conoce, ¿verdad? Y no es fácil, no es fácil. Sinceramente no es fácil. Tratemos de ayudarle a esta mujer, señores. Ella lo único que pide es un trabajo. Pero el problema es que en un trabajo piden muchos requisitos. Ella solo tiene su pasaporte, ¿verdad, Idelina? Solo su pasaporte. No puede hacer un currículum porque prácticamente solo su pasaporte. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Díganme ustedes, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos buscarle en una venta de ropa americana? ¿Podemos buscarle en un almacén? No sé, ¿podemos buscarle en un comedor? Ustedes díganme, díganme, ¿qué es lo que se puede hacer con Idelina? Ahora, un negocio propio es muy difícil porque yo he tenido negocios propios. Pero ella está dispuesta a trabajar en un negocio propio, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quiere, cómo le podría decir? Quiere implementar acá, en El Salvador, la comida dominicana. Dominicana. Dominicana, rica, 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 sabrosa, sabrosa. Sazón dominicano. Eso, ¿qué es lo que le hacés de comida? No, lo que él quiere decir. Háblame, háblame. Es que no me van a entender. Dale, vos dale. Arroz, habichuela, carne. Sí, sí, eso es. Espagueti. Dale, sí, sí. Sancocho. Ajá. Este, cocido de pata de cerdo, de pata de vaca. Oh, yeah. Caldito de pescado para los resacados los lunes. El marico es el fuerte ya en El Salvador. Sí, sí. Háblame un poco de eso. Todo eso, todo eso. Ajá. Todo lo que tiene que ver con el plato dominicano. Locrio de cerdo, locrio de pollo. Ajá. O sea, ¿sabe lo que es locrio? No, no sé. Hacer el arroz junto con la carne adentro. Oh. Con ensaladita verde o ensaladita rusa. Oh, bien. Sí, todo eso. Y en las maricadas, ¿cómo puedes hacer algunas cosas ricas? Ah, la maricada. No, o es el marisco, pues. Estamos hablando de cebilla. No, un pescadito frito, un pescadito con coco, guisado, todo eso. Maris, maris, la con todo. Ya. Ya. ¿Y el ceviche? No, porque el ceviche es de... ¿Es normal? No, eso es de Perú. Ah, ya, ya. Eso es de Perú. Ya. Sí. Ajá. ¿El fuerte de la dominicana? Arroz, habichuela y carne, a la bandera dominicana. ¿Habichuela y carne? Sí, la habichuela. Esa es la bandera dominicana de nuestro país. ¿Y las cartas de res o hay de todas? Sí, de todas. Se guisa de cerdo, se guisa de pollo, se guisa de res. Todas. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nada, vamos para adelante, sin abajar la cabeza. Bueno, aquí está Idelina, aquí está Idelina, que quiere, ¿verdad? Trabajar, necesita trabajar, tiene interés de trabajar. Ayudémosle, ayudémosle. Si hay algún restaurante dominicano acá, aquí está ella. Sería, allí quedaría perfectamente, ¿verdad? Un restaurante americano, o no, dominicano, dominicano. Aquí está Idelina, con ganas de trabajar. Ahora, ella puede trabajar de cualquier forma. Ella me dice que puede trabajar propio. Sí, 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 está bien, excelente, pero no está fácil también, ¿verdad? Está algo complicado. Hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas nada más, cabal, caballo y rebuscarse. Pero, primeramente, Dios, que Idelina va a salir adelante y va a lograr su meta, va a lograr su cometido. Y esperamos que, ¿verdad? Logre, logre, logre todo lo que piensa, lo que ella, ¿verdad? Se ha propuesto. Tiene ganas, tiene ganas la mujer. Pero llegar a un lugar donde no te conocen, donde es bien difícil, donde hasta... Hasta menos mal que el idioma no entendemos, va a... Claro, ¿no? Y gracias a Dios que me lo puso usted en mi camino, que me ha servido de mucha ayuda. Gracias a Dios. Bueno, en esa bendición que te ha llegado este día, Idelina, tú puedes ver si compras comidita o pagas cuarto. No, pago el cuarto, pago el cuarto. Lo que más te convenga. Sí. Ahí depende de ti. Sí, pago el cuarto, porque mejor uno tenía donde dormir. Ok. Primero va donde dormir y después la comida, se ve como de rebusca uno. Sí. Perfecto. No, eso aparece, la comida. Ok. Siempre Dios le da a uno. Ok. Bueno, gracias, gracias. Estábamos con Idelina acá. ¿Quieren decirnos algunas cosas para despedirse, Idelina? Nada, que muchas gracias para todo, que Dios lo bendiga siempre. Y vuelvo y le doy la gracia a la señora que me hizo la donación. Que Dios se lo multiplique al triple, con vida y salud. Porque si ella tiene vida y salud, viene todo lo demás. Amén, amén. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Suscríbete al canal. Somos Dimas El Salvador. Tratando de ayudar, ¿verdad? Aquel que necesita ayuda. Y aquí estamos, aquí estamos. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias. Salud. Salud, dinero y amor. Gracias, gracias. En las cámaras, atrás de las cámaras, París Madeline, por favor, suscríbanse al canal de París Madeline también, la niña Carolina que me ayuda en las cámaras. Gracias, gracias, niña Carolina. Ahí estamos, ahí estamos. Nos vemos en la próxima. Salud.